Licenciada Dinora González de Rivero, madre del fondista nacional Luis Carlos Rivero, atendió a los medios de comunicación para externar su satisfacción, porque su hijo obtuvo en el Maratón de Miami el primer lugar, seguido por un marroquí y su compañero de equipo. Como madre me siento muy satisfecha, muy orgullosa. No hay madre que no se sienta orgullosa de ver a un hijo triunfar. No importa en qué ámbito, no importa en qué campo, pero ver a un hijo triunfar, a un hijo sano, es para nosotros una gran satisfacción, endulza nuestro corazón como madre, y al mismo tiempo uno se siente satisfecho y deleitado de saber que los hijos están rindiendo frutos por el sacrificio que nosotros las madres hacemos. La familia de Rivero estuvo atenta de cómo la carrera se iba desarrollando, las lágrimas nacieron al saber del resultado final. Lágrimas de alegría y orgullo por ser un atleta que pone en alto el nombre de San Marcos y Guatemala muy en alto. Que se me rogaron las lágrimas y yo le di muchas gracias a Dios de que hubiese cumplido ese objetivo, esa meta que él se propuso, porque él lleva otros objetivos y otras metas con este éxito que ya son los panamericanos. Y luego, si Dios así lo permite, las Olimpiadas. Así es de que la emoción fue para mí muy fuerte, recibí las primeras llamadas de mis vecinos y de amistades y familiares, va a felicitarnos. Así es, ponen en alto el nombre de nuestro país, de nuestro San Marcos, de acá del Cantón San Antonio y de nuestra familia. Por segunda ocasión gana Luis Carlos esta maratón. En las tres participaciones ha subido al podio de los ganadores, dos como primer lugar y una como tercer lugar. Felicidades a la familia que está siempre mostrando el apoyo en esta profesión del atletismo, que es una de las más complicadas en cuanto al deporte se refiere. Imágenes de Luis Fuentes, reporta para 4 News, RJ Orozco.